Hola, bienvenidos a Cocina con Carmen. Como varios suscriptores me habéis pedido que haga una receta de lomo de cerdo, pues traigo una que está de lujo, que es lomo de cerdo relleno con jamón, bacon y queso. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 1 kg de lomo de cerdo, unas 12 lonchas de jamón y bacon, 8 lonchas de queso, aceite, en mi caso de oliva, ¾ de taza de vino blanco, sal, pimientas, 1 cucharada de ajo en polvo, 1 cucharadita de orégano, y 1 ½ de tomillo. Lo primero que voy a hacer es cortar el lomo en 3 partes para poder rellenarlo. El primer corte se hace de esta forma. Y a continuación se la hace el segundo corte. Y de esta forma ya está listo para rellenarlo. Y este es el momento de ponerlo a precalentar a 220 ºC. Una vez abierto el lomo se le añade sal, pimientas, las tiras de bacon, el jamón, el queso no hay que ponerlo muy al borde para que no se salga. Y ahora se cierra con cuidado de que el relleno no se salga. Y ahora lo voy a atar con un hilo gordo para que el relleno no se salga en el horno. Lo voy a meter por debajo del lomo. Le hago el primer nudo. Apretando. Para que quede así cerrado. Y ahora voy pasando el hilo por debajo. Y le voy dando vueltas. Esta es la forma más fácil que hay de cerrar el lomo. Apretando. Ya está atado tanto de forma horizontal como vertical. Lo he puesto en una fuente para horno. Y le voy a añadir un poco de sal, pimienta, el ajo en polvo, el tomillo, el orégano, y el aceite. Y el lomo relleno ya está preparado. Así que lo voy a dejar que se haga en el horno brown, con calor por arriba y por abajo, a 220 ºC. Después de media hora le voy a echar el vino por encima. Y voy a dejar que se termine de hacer. En total han pasado 55 minutos y el lomo ya está listo. Así que voy a sacarlo. Una vez fuera hay que esperar a que se temple un poco para quitarle el hilo. Y mientras voy a hacer una riquísima salsa para acompañar el lomo. Para ello he puesto un poco de aceite en esta sartén con la placa brown a fuego medio alto. Y como ya está caliente le voy a añadir un diente de ajo, dos cebollas picadas, y las voy a mover de vez en cuando hasta que la cebolla esté sofrita. Después de unos minutos la cebolla ya está sofrita, así que voy a retirarla. Ahora he puesto toda la salsa que había en la bandeja en un vaso, la he puesto en un vaso batidor y también le voy a añadir el sofrito. Y ya voy a pasar a triturarlo todo muy bien. Y una vez lista se comprueba si está bien de sal y de pimienta. El lomo ya está templado así que voy a pasar a quitarle el hilo. Y de esta forma ya se puede cortar. Y ya cortado como veis ha quedado espectacular, digno de ponerlo en cualquier mesa y acompañado de una menestra, unas patatas o unos champiñones en salsa es el acompañamiento ideal. Y ahora mismo voy a pasar a probarlo. No es porque lo haya hecho yo, pero este lomo está para chillarle. Si os ha gustado mi receta os invito a que le deis a me gusta, suscribirse a mi canal si aún no lo habéis hecho, y no olvidéis pasarse por mi página de Facebook. Y ya sabéis, seguid dejándome propuestas que todas las tendré en cuenta. Un besito y hasta el próximo vídeo.